Hola amigas y amigos de Formesport. A continuación os presento los 10 ejercicios que os he comentado en el artículo. Vamos a realizar 30 segundos de ejercicio más 30 segundos de recuperación. Ahora bien, si ya estás en forma puedes realizar 45 segundos de ejercicio más 15 segundos de recuperación. Intentamos hacer los ejercicios de la mejor manera posible, ejecutando una buena técnica. Y antes de empezar, ya sabéis, por vuestra cuenta tenéis que calentar unos 10 minutitos con movilidad articular. Así que sin más, ¡empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!